Y bueno, pues que onda amigos, aquí Hitman de nuevo y esta vez estoy en un server de un Tarnet y si, como lo ven, es la versión 3.0 disculpen un poco mi audio estoy grabando desde el micrófono de la computadora y bueno lo que vamos a ver en este video va a ser un repaso rápido y tal vez algo de pvp en la nueva versión 3.0 Espero les guste, quédense y comenzamos Bueno, ahora pues estamos viendo que que todo el mapa dio un giro todo es diferente lo que recordábamos nosotros pues prácticamente no nos va a servir aquí estamos jugando en mi server online les voy a dejar mi IP en la descripción y en el siguiente video les voy a poner como entrar a esta beta recuerden que es una beta no es el juego digamos una versión terminada ahorita solo es una beta que está para ayudar al desarrollo desarrolladores no es algo que esté ya terminado y por lo tanto tiene muchos bugs algunos problemas y etc yo se los traigo para que vean yo se los traigo para que vean aquí voy a tomar una foto para Steam este es el mapa dev dev map o algo así que es el de desarrollo el único que está disponible por ahora y pues bueno vemos ahorita en este es mi servidor por eso está vacío pero hay muchos servidores cada o sea tú mismo puedes tener tu servidor y que ahí entren tus amigos bueno yo no quise entrar a otros porque tienen mucho lag me han dado demasiado lag todos los otros servidores y decidí ya mejor no entrar a ninguno de ellos aquí pues bueno tengo tengo todo lo que he conseguido en el mapa vemos que ahora tenemos espacio para en nuestra playera que aquí dice ropa de policía bueno este es mi mi armadura tenemos espacio en la armadura tenemos en la playera y en los jeans los pantalones y este es nuestro espacio normal nuestros atajos de 1, 2, 3, 4 y todo eso cambió el diseño de pues los muebles y estas cosas no cambió mucho las casas si cambiaron las casas ahora ya son de dos pisos y son diferentes una mochila o sea vean cuantas cosas ya llevo encima y apenas acabo de encontrar la mochila me metí en la cocina y pues bueno ven el mapa ahora este mapa es pequeño no es muy grande nada más es como un estilo pvp no hay más que hacer no hay mucho que hacer aparte de pues matarse me gustaría subirles una partida o que ustedes entren aquí a mi a mi servidor vean cuantos espacios me agrega que no es tanto porque cuanto ocupa un arma cuanto ocupan estas cosas entonces si me gustaría traerles algo de de pvp de pve por ahora pues vemos que está en desarrollo a veces se buguea se buguea mucho por ahora pues como es mi servidor y no estoy conectado a nadie pues va perfecto pero en los otros si se buguea demasiado creo que voy a morir de hambre no me había dado cuenta de eso y ven que también esto te baja mucho o sea el punto aquí no es morir no es sobrevivir todavía el punto nada más es estar en el mapa testearlo ver que hay de bueno que hay de malo etc bueno a ver tomo agua tengo más no algo por aquí y más agua y bueno pues eso sería la mayor parte el mapa es pequeño ya se los dije caminas hacia una dirección y llegas al mapa al final del mapa en unos en unos 5 minutos 10 minutos máximo o sea hacia allá ya se acaba y te cae te caes y sigues cayendo por siempre y pues ya hasta ahí termina hasta que te 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 suicides ahí cayendo si no pues nunca dejas de caer también vemos que pues el desarrollo ahora viene sobre el sobre unity ya cambió totalmente un turner igual la interfaz si quieren ahorita antes de de que termine el tutorial les enseño la interfaz no hay zombies no hay zombies por ahora pues es lo que les comento dedicado solo al desarrollo a que ustedes vengan vean que bugs hay que cosas les faltan y lo lo reporten bueno aquí pues ya eso ya traigo kits medios pero pues quien me va a matar no quien me va a disparar o quien me va a hacer algo mecánico a ver voy a ver si entra aquí a ver voy a salir del juego para que vean la interfaz bueno ahí está mi personaje y vamos a ver que aquí tenemos play bueno antes tenemos la 3.0 punto cero punto uno cuando yo empecé a utilizar la beta era 3.0 hace unas horas apenas vamos a bajar un poco el volumen bueno ven que yo no tengo la gold pero ya en unos días la voy a actualizar pagando oficialmente aquí nos dice bienvenido en torne esta es una versión de acceso si previo no sé para probar para probar la edición de servidores y muchas otras cosas que fueron implementadas ahorita está en el concepto de creación y por eso todo tiene muchos bugs y dice que no es recomendado crear videos o streams porque pues tiene muchos problemas y dar click aquí para ver noticias recientes vamos a play vemos que nos muestra conectar esta es mi IP fíjense que no tenga espacios al principio ni al final se la voy a pasar acá el puerto ahora el puerto cambió ahora es el 27 015 que les tengo que decir esta versión aguanta hasta 64 jugadores en un solo mapa 64 32 los que quieran bueno el puerto ya cambió la mi contraseña es 12345 bueno entonces ya está esto y ya le darían a conectar aquí vamos a ver los servidores que hay en internet lo que vamos a hacer nosotros es darle a refresh internet y nos va a cargar los servidores vamos a esperar a que nos cargue los servidores y a que nos aparezca aquí bueno a veces no carga ya que pues tiene todo esto de los bugs ah este es el mapa yo le puse aquí mi mapa porque yo ya creé un mapa aquí ponemos seleccionamos el mapa y le damos refresh ahorita lo que yo hacía era buscar quien estuviera jugando en mi mapa y no entonces ahora este es el mapa de por defecto y aquí ya me aparece dice que no está hace un puerto jamás si ya tengo el puerto hecho bueno vamos a entrar aquí a este decía 15 de 32 ven que ya aumentó antes solo eran 12 pero van a ver también lo que les digo de la ni siquiera me dejo entrar a ver de nuevo esperemos a que cargue y aquí creo que es el mismo vamos a entrar y no voy a poner una contraseña solo por poner 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver si nos deja entrar y pues estuve sin subir videos de este juego varios días porque no porque estaba esperando esta actualización bueno ya ni modo vamos a seguir aquí es el para personalizar tu tu personaje aquí tenemos para poner el nombre de este lado la especialidad de tu personaje que esto es algo más como Warsea o todos estos juegos de supervivencia el mío es ladrón aquí hay para chef mecánico gimnasta doctor ingeniero granjero leñador minero etc y esto es creo que como algo de coser o no sé y bueno aquí con la gold puedes desbloquear otras de estas cosas más personajes por si te matan a este tienes ya otro aquí equipado y entras a internet a una partida apariencia pues lo normal lo que teníamos antes igual bloqueados el gold etc los colores de la piel el cabello que todos son negros por aquí está los grupos aquí pues vamos a poder seleccionar los grupos en los que estemos aquí ponen su nombre que quieren que aparezca en el juego y aquí seleccionan el grupo a ustedes les aparecen aquí los grupos seleccionan en este caso el mío para hacer para que me aparezcan en el mapa a la hora de jugar la ropa todavía no está implementada aquí vamos a ir a configuración y vamos a ver esto opciones la música y los efectos creo gráficas todo lo que hay controles para cambiar si algún control no te gusta y workshop aquí vamos a poder descargar mapas subir tu mapa internet o editar un mapa en mi caso yo tengo este hitman game le vamos a dar editar lo seleccionan y le dan editar o crean uno ustedes y bueno aquí ven lo que es mi mapa un poco mal hecho pero pues ya lo estoy empezando es que ahí como puse montañas la autopista se mete entre las montañas y sale y luego se mete y así y bueno hay diferentes tamaños de mapas en esto yo estoy haciendo aquí pues ya una parte allá puedes seguir la textura de todo esto una isla el terreno podemos aquí con esto construir un terreno hacia arriba una montaña montañas etc aquí me voy a acercar un poco y voy a quitar con el agua voy a bajar el terreno para que deje por fuera la autopista ahí ya está se metió el agua bueno es una pequeña vista para ustedes ahí está ven también que pues todo está en desarrollo y ahí ya llegó otra vez vamos hacia acá vamos a bajarle aquí también aquí y bueno esto sería una vista muy rápida muy sencilla después también voy a poner mi mapa en mi server y van a poder jugar en el solo que pues esto lleva un buen tiempo el mapa aunque ustedes lo vean de aquí a allí es muy largo escogí el mapa el tamaño de mapa casi el más largo y pues si es un poco difícil terminarlo voy a hacer que el mar esté un poco más abajo a ver 12 creo que ya no hay más 13 si ah ahí hay un oño y bueno pues esto sería voy a tratar de conectarme o que entren a mi server ustedes ya lo vieron y si no se pueden conectar como los otros pues usen el video ahí ya está todo perfectamente para que no digan que miento ni nada de eso y así ya se puedan conectar bueno espero les haya gustado denle like favoritos y suscríbanse les recomiendo dar like si quieren que siga este este juego para que así yo me dé cuenta y pues siga subiéndolo ya que los últimos vídeos no han tenido muchos views o los últimos vídeos sobre este juego y esto me hace pensar que pues tengo que seguir con otros vídeos ¿no? y no olviden seguirme en mis redes sociales facebook twitter google plus y steam hasta la próxima chau chau chau